Te acordas que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo Se bailaba en lo del gringo del muestero del bañado Yo te miraba embobado como zorro al gallinero Cuando gritó el bastonero Patuito, bagato, polquiao Yo te dije con temores Diga, moza, me acompaña Vos retrucaste con manía Cómo no de mil amores Vos revoliaste las flores de tu follera escarlata Yo empecé a menear la pata Y uno de tantos mirones dijo Voy diez patacones al de las tabas de plata Terminó el gato polquiao Se sentaron las parejas Y en un rincón varias viejas Hablaban de lo pasado Y yo que estaba a tu lado Haciéndome el inocente Te di un beso de repente Y una vieja, yo el chequivi, dijo ¡Oh, gaucho atrevido! Ya ni respeta que hay gente Lindo tiempo aquel canejo En que tú había me amabas Y a los bailongos llegabas En ancas de vía azulejo Hoy solo queda el reflejo De tanto lindo domingo Te casaron con un gringo Que tenía mucha plata Pero esa carrera niata Ya la había ganado Mi pingo ¡Gracias!